Y no se pierda en nuestra emisión central, la historia de emprendimiento de un joven cesarense llamado Pedro Viña. Pedro Viña acaba de recibir una llamada que le ha alegrado el corazón. Y es que estos éxitos le conmueven, porque no ha sido fácil el llegar hasta aquí, al punto de que toda su producción de vino haya sido pagada. Está contento, porque poco a poco sus sueños los está viendo realizados. Fue en el festival Vallenato, donde vinieron varios mexicanos, argentinos, peruanos, panameños, ecuatorianos, a un simposio iberoamericano. No sé de dónde habían escuchado del vino La Leyenda, pero varios de ellos ya querían probarlo. Cuando llegué con el vino, la idea mía era regalarle una botella de vino a todos ellos. Pero ellos me dijeron, Pedro, no venimos a que nos regales, venimos a comprarte. Y quedaron fascinados, tanto así que cada uno se llevó gran parte de la producción de vinos que tenía ese día. Este es Becerril, un pueblo que ha parido a grandes insignias como el músico Rafael Orozco y el futbolista Martín Arzuaga. Y también a jóvenes que hoy son grandes empresarios y visionarios, como este hombre llamado Pedro Viña, que lleva a sus hombros una de las empresas más prometedoras de la región llamada La Viña del Vino. Todo comenzó en este municipio del Cesar, que fue testigo de cómo Pedro Viña jugaba desde muy pequeño por esas calles. Era como todos, un inquieto niño que iba creciendo rodeado de sus padres y hermanos. Aquella niñez fue jugando fútbol, pero también estudiando juiciosamente en el colegio Trujillo. Era la vida normal de un niño, que reía y disfrutaba de aquellas pequeñas cosas que te ofrece una población amigable como Becerril. Pedro fue creciendo y dándose cuenta que tenía al lado a un padre que le daba consejos y que veía en él un muchacho responsable, con ganas de triunfar. Con esa educación, Pedro fue haciéndose un muchacho con visión y demostrando que tenía ganas de ser exitoso. Pudo graduarse del colegio y desde allí empezó a analizar qué sería de su vida. Le gustaba el fútbol y sus padres decidieron apoyarle en el deporte. Sin más, este muchacho viajó a Medellín a una veduría, en donde se probó junto a centenares de chicos de todo el país. Antes de irme, le dije a mi madre que me diera un año para jugar, que si salía, me quedaba jugando el fútbol y si no, me regresaba a estudiar. Lamentablemente, la suerte no lo acompañó, así que regresó a su tierra natal, pero no cabizbajo, porque entendía que había muchas más cosas que lo apasionaban. Fue así que Pedro decidió empezar a estudiar la carrera de Ingeniería Ambiental. Todo iba de maravilla y las buenas calificaciones no se hicieron esperar. Aunque todas las noches se acostaba pensando en tener su propio emprendimiento. La idea la tenía clara y entendía que crear una empresa de vinos podría hacerlo aún mucho más feliz, porque también estaría cumpliendo ese sueño de pequeño de convertirse en comerciante. Pedro recuerda aquel momento en donde con mucho esfuerzo comenzó a realizar ese sueño. En la pensión yo tenía ahorrado 80 mil pesos. Y le pregunté a la señora, a Nora Elvis, en ese momento, que si podía dejarme hacer vinos de corozo en su patio. Me dijo que sí. Yo como nada más tenía 80 mil pesos, me dirigí al mercado de Valle de Upar, compré 40 mil pesos de corozo y 40 mil pesos de azúcar. Y me vine contento a armar los tanques que estaban en el patio. Pero cuando llego me doy cuenta que estaban llenos de aceite. Pedro tenía ese pequeño impasse, pero se las ingenió para lograr su cometido. Entonces, la única opción que vi fue un palo de mango que estaba al frente de la casa. Tumbé los mangos, los metí en una bolsa y a la otra cuadra se los vendí a unas vecinas. Y compré tres botellones de agua. A 3 mil pesos cada uno, justamente los 9 mil pesos que yo tenía. Y yo me vine contento a pies desde allá. A hacer el vino de corozo, a meter mis corozo, a echarle el azúcar y a prepararlo. Para ese entonces, habían dos cosas que le robaban el tiempo. El estudio y la creación de aquel vino. Y se sumaría una tercera. Porque también decidió empezar a estudiar salud ocupacional en el Sena de Valle de Upar. Era tan solo un joven y ambas carreras. Y lo del vino le generaban tiempo y dinero. Contaba con el apoyo de sus padres. Pero entendía que había muchos más gastos. Y por ello comenzó a laborar tanto en una discoteca de Valle de Upar. Como a vender perfumes, correas y demás. Con el fin de ganarse unos pesos y costearse todo lo necesario. Aunque eso, casualmente le servía para ganar experiencia en las ventas. Para este momento, el comercio y la academia se habían conjugado para marcar el destino de este muchacho. Así fue avanzando su vida y tiempo después se graduó del Sena. Y entró a trabajar en una mina de la región. Allí fue aprendiendo muchas cosas que de alguna manera lo formaban para un futuro. Pedro fue alternando su trabajo con la perfección del vino. Estaba contento, feliz. Pero aquella felicidad se borraría de su rostro por una situación difícil que marcó el rumbo de su vida. Me fui a trabajar y un día antes él nos unió a todos los hermanos. Y estando dando las charlas a las 5 de la mañana, llaman al supervisor en la empresa donde trabajaba a darle la información, la noticia de que mi padre había fallecido. En ese momento yo me encontraba dando la charla de seguridad ocupacional. La terminé como buen profesional, pero sentí un ambiente. Y al terminar, el supervisor se acerca a mí y me da la noticia de que mi padre había muerto. Fue un duro golpe en mi vida, donde tuve que salir inmediatamente y dirigirme hacia la habitación donde se encontraba mi papá. En ese momento ya fallecido. Pedro estaba devastado por la partida de su padre. Ese que le dio consejos y lo motivó a cumplir ese sueño. Fueron muchas noches sin dormir y es que esa noticia lo sumió en un mar de lágrimas. Aunque Pedro entendía que el mejor homenaje que podía hacerle a su padre era cumplir en definitivas aquel sueño. Y por ello se volvió a levantar y con valentía y fe se concentró nuevamente en su trabajo y en lo que sería su empresa. La empresa de vinos. A ir, asistir al recorrido que hace en Concha y Toro donde hace en el casillero El Diablo. Y allá había un señor que se llamaba Antonio con el cual enseguida hice feeling. Porque como yo me llamo Pedro Antonio, enseguida le dije tocayo, como uno es colombiano, es muy metelón, uno se le va metiendo a la gente y gracias a Dios pude abrir un espacio con él. Y le dije, nosotros allá en Colombia hacemos un vino de corozo. ¿Cuál es el corozo? Me preguntó. Allá no existe ese fruto tropical. Se lo mostré en una imagen. Me dice, hijo, pégase todos los días a mi lado para que aprenda. Y cuando se vaya a ir, un día antes me busca. Yo me iba a estudiar coach. Y cuando salía a descanso, me dirigía a Concha y Toro a aprender sobre la etnología chilena. Pedro ya había culminado el curso y ahora debía regresar a Colombia. Pero aquella despedida con su tocayo tendría una sorpresa a bordo. Y ese señor un día antes me dice, abra la mano. Yo abro la mano. Me puse un papelito acá. Me dijo, no lo abra hasta que no llegue a Colombia. Como yo sé, lo que se hace es caso, lo metí en el bolsillo. Y cuando llegué a Colombia lo abrí. Era una fórmula. Era una fórmula de un vino. ¿De qué vino? No sé. Pero él me estaba abriendo las puertas para crear la mejor empresa de vino de corozo de toda Colombia. Y del mundo. La Viña del Vino. Haber aprendido de la etnología chilena, tener experiencia en las ventas y las ganas de triunfar, motivaron a Pedro Viña a concentrarse además de su trabajo en lanzar oficialmente lo que sería su empresa de vinos. Aquella se llamaría La Viña del Vino, en homenaje a aquel hombre que le enseñó que la fuerza de voluntad es la clave para ser exitoso. Ese señor era muy amiguero. Porque si a usted le picaba un pito, entonces él iba hasta su casa, lo curaba durante una semana y cuando usted le iba a pagar, él decía que no. No, no, deje eso así y se iba. Y no le cobraba nada. Ese señor, que en paz descanse, era mi papá. La leyenda. Ricardo Viña García, el amigo del pueblo y la leyenda del pueblo de Cerrito. Por eso, el vino se llama La Leyenda en conmemoración a él. Poco tiempo después, los éxitos empezaban a llegar, porque el mandatario de su población le hizo una invitación muy especial. Aquel día marcó la vida de él y de su empresa, porque eran las primeras ventas del producto La Leyenda, ese que siempre le recuerda a su padre, lo que origina una gran nostalgia en él. Cuando iniciamos en el lanzamiento, tres meses antes, se me presentó una oportunidad. Venía a las fiestas folclóricas de La Paletilla en Becerril. Y el alcalde en ese momento me llama y me dice, Pedro, te queremos tener en el evento para que muestres tu producto. Yo lo vendí, vendí las primeras 200 botellas que llevé al evento y fue un éxito absoluto. De ahí en adelante supe que la viña del vino estaba para grandes cosas y es en lo que estamos en el día de hoy. Pedro lleva en su corazón a su padre y por ello se esmera diariamente para seguir cumpliendo ese sueño de convertir a su empresa en una de las referentes de la región y el país. Al hablar de su empresa La Viña del Vino, Pedro se emociona, porque han sido muchas personas que han consumido el producto y han quedado fascinados. Imágenes como estas lo demuestran. La Viña del Vino, la leyenda, miren, te tomen vino colombiano, vino de las tierras de aquí, que Biflores se lo está tomando oficial. Un brindis con la Viña del Vino, una empresa que nos patrocinó y el dueño es mi amigo, estudió conmigo en la ingeniería ambiental, y se llama Pedro Viña, de Becerril. Este vino es hecho de la humita de lata. Y aquí estoy, con la Viña del Vino, la leyenda. ¡Qué delicia! Y lo mejor, ponme la voz bonita. La Viña del Vino es una empresa que se caracteriza por la innovación y nuestro lema es calidad que marca diferencia. ¿Por qué? Porque siempre nos basamos en dar lo mejor a nuestros clientes y a nuestra familia leyendista de toda Colombia, que son los consumidores del vino la leyenda. La Viña del Vino, 100% cesarense, es una empresa que ha ido creciendo, a tal punto que sus productos han tocado suelo internacional. Y es que Pedro recuerda una anécdota en particular, que le alegra el corazón y agradece con una sonrisa. Fue en el festival Vallenato, donde vinieron varios mexicanos, argentinos, peruanos, panameños, ecuatorianos, a un simposio iberoamericano. No sé de dónde habían escuchado del vino la leyenda, pero varios de ellos ya querían probarlo. Cuando llegué con el vino, la idea mía era regalarle una botella de vino a todos ellos. Pero ellos me dijeron, Pedro, no venimos a que nos regales, venimos a comprarte. Y quedaron fascinados, tanto así que cada uno se llevó gran parte de la producción de vinos que tenía ese día. Aquel día los extranjeros se llevaron toda la producción del vino, incluyendo la del rosado, un producto único en el mundo y del que Pedro se siente orgulloso. Nosotros como empresa siempre estamos tratando de innovar, de buscarles y generarles nuevos ambientes y de que nuestros vinos puedan estar en sus mejores momentos. Es por eso que nosotros nos dimos a la tarea de sacar el primer vino de corozo rosado que existe en el mundo. El vino la leyenda Paula Rose. El primer vino de corozo rosado que existe en el mundo. Un muchacho como Pedro Viña que seguirá entregándose en cuerpo y alma por su empresa a la Viña del Vino. Esa que nació en nombre de ese ser querido, al que Pedro extraña, pero que seguro desde arriba lo ve contento y orgulloso por ver cómo su muchacho se supera y se convierte en lo que tanto había querido, un gran empresario. Pedro se convirtió en un emprendedor, pero de aquellos que se han hecho a pulso y con sacrificios, obteniendo un doble reconocimiento, porque la vida no ha sido diseñada para ser fácil y personas como Pedro son ejemplo de que nunca hay que perder la fe y la motivación por las cosas, porque el día menos pensado llega la fortuna y te toca. Este joven becerrilero con la mano en el corazón nos dice que hay claves en la vida para ser exitosos, las cuales siempre hay que tener presente para obtener la victoria. Sé ejemplo del que quiere progresar, mas no seas objeto del que habla. Busca tu propio objetivo y construye una vida hermosa donde tú quieras vivir. Una historia de Beto Ariño con la cámara de Pablo Arrieta.